Con el objetivo de garantizar el acceso a la seguridad social a las personas trabajadoras del hogar en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores, a partir del primero de abril de este año, las empleadas domésticas poseen el derecho de incorporarse al régimen obligatorio del Seguro Social, luego de que fue lanzada oficialmente el programa piloto por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con este programa podrán recibir atención médica y contar con prestaciones como guarderías y pensión. Desde el primero de mayo ya reciben atención médica en el IMSS muchas trabajadoras y sus familias. El programa piloto durará 18 meses y tras su evaluación se presentará al Congreso de la Unión como iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social que obligue a las personas que requieren de sus servicios a afiliarlas para que cuenten con seguridad social.